Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 5 de septiembre recordaremos a la Beata Madre Teresa de Calcuta Fundadora de las Misioneras de la Caridad en la India Había nacido en Albania y desde muy joven fue a la tierra que amó Se identificó y donde murió La India Es considerada por muchos católicos la cristiana del siglo XX Y por personas de otras religiones la mujer más influyente del siglo XX Nació el 27 de agosto de 1910 En una pequeña población perteneciente entonces a Albania Y hoy es la capital de Macedonia Su nombre de bautismo fue Agnes Era la menor de tres hermanos En el año 1928 ingresó a la congregación de Nuestra Señora de Loreto en Dublín Irlanda Se va a la India para siempre Murió el 5 de septiembre de 1997 Fue beatificada por San Juan Pablo II La madre de Teresa consideró a todos los seres humanos hermanos suyos Pero siempre a los más pobres Eran los hijos predilectos de Dios Un Dios que para ella asumía el rostro de aquel a quien consagró su vida Jesús de Nazaret A los más pobres entre los pobres dedicó su existencia Con su actitud desafió al mundo a pensar de manera diferente A cambiar su modo de vida Nada de ella obedeció a proyecto alguno previo Ni ella hizo otra cosa que seguir con fidelidad a los pasos que alguien le fue marcando Jamás aludió a visiones especiales Ni a voz alguna que le sugiriese lo que debía hacer Lo fue descubriendo en la disponibilidad íntima de la oración Y constante Lo fue descubriendo en una disponibilidad íntima de oración Y en un constante discernimiento de los signos de los tiempos ¡Suscríbete al canal!